Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. Muy buenas a todos compañeros, pero bueno, lo de muy buena es simplemente por decir algo, porque vamos. Y antes de empezar me gustaría deciros que si dejáis un like, si este vídeo tiene bastantes likes, es posible que por lo menos a lo mejor lo vean. No sé, no sé, sé que no van a hacer nada, o sea, sé que aunque lo vean, se lo van a pasar por el forro. Pero por lo menos que el vídeo tenga un poco de impacto, que tenga repercusión, que no voy a decir que se viralice, que tenga medio millón de visitas, porque es imposible. Pero sí que por lo menos mis suscriptores ven en este vídeo porque creo que es bastante importante y creo que, bueno, que se van a sentir identificados con todo lo que voy a contar. Así que si dejáis un like, un comentario y interaccionáis con el vídeo, pues la verdad es que ayudáis bastante. Lo único que no voy a comentar mosqueado en este vídeo es que me ha llegado esta camiseta del Paris Saint Germain, que el que diga que no es preciosa no tiene ojos. Y que si queréis pillar ropa deportiva, como esta camiseta de entrenamiento del PSG, Chanda, Suadera, lo que sea, lo tenéis en la descripción. Que es mi sponsor de ropa deportiva y con el código U tenéis un descuentazo, llegan súper rápido y tal. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que realmente tenía pensado hablar de varias cosas que FIFA tenía que mejorar o que es, por mejor dicho, tenía que mejorar en FIFA 19 para que todos estuviésemos contentos. Pero, bueno, ya digo, tenía la idea de haberlo grabado o de grabarlo desde hace unas semanas. Pero después de esta semana con el tema de los servidores, el tema principal va a ser ese, ¿no? La poca latencia o los lagazos o lo que quieras llamarlo, o los servidores que hay actualmente en FIFA 19, por lo menos a nivel de España, que es donde yo vivo. Y bueno, imagino que en otros países tendrán el mismo problema. Pero a nivel español, esto es una puta vergüenza. Como digo, también voy a comentar otros aspectos que, en mi opinión, podrían ser mejorados de cara a que FIFA 19 fuese un juego mejor. Pero esto está basado, básicamente, este vídeo en los servidores. Que son una vergüenza y que lo peor de todo no es que no lo arreglen. Lo peor de todo es que no les sale de los huevos arreglarlo. O sea, lo peor de todo no es que no lo puedan arreglar. Lo peor de todo es que parece que no lo quieren arreglar. Porque yo veo imposible que en el siglo en el que estamos no pueda tener todo el mundo los mismos servidores. Me parece, vamos, yo que sé, acojonante. Pero como digo, antes de meternos en el tema de los servidores, que vamos a hablar de ellos largo y tendido, vamos a comentar otras cositas. Bueno, una cosa que habría que mejorar en FIFA 19 sería el tema de que desde el mercado no se puedan aplicar los consumibles que compran. Por ejemplo, estaréis viendo una imagen, bueno, de un contrato, un vídeo mejor dicho, de, bueno, comprando un contrato. Y una vez lo compras no lo puedes aplicar directamente como si podías hacer en otro FIFA anterior. Y me parece un paso atrás, pues bueno, si compras el contrato en el mercado de transferibles, que ya a veces es complicado por el lag que tienen los menús y tal. Pues si se lo quieres dar directamente al jugador, no tienes que guardarlo en el club, luego ir a la plantilla del segundo jugador y pierdes bastante tiempo. Y aparte otra cosa que habría que mejorar, sin ninguna duda, sería el lag que tienen los menús a la hora de aplicar contratos y de aplicar cositas cuando estás en una plantilla. Pero bueno, o sea, es hasta otro tema. Pero yo creo que eso, que es una cosa que simplemente añadirla o no añadirla, la podrían poner de nuevo porque que compres un contrato y no lo puedes aplicar directamente me parece una tontería. Otro de los aspectos que se podrían mejorar sin ninguna duda, siempre hablando de, bueno, modos de juego online. Yo, de juegos offline, no voy a hablar en este vídeo porque no juego offline. Yo no soy un consumidor de FIFA offline. No juego modo carrera, no he jugado ni una vez, ni un poquito, a ningún modo historia del camino, ni una, ni empezarlo. No sé ni de qué va, porque a mí jugar contra la máquina me aburre. No he jugado a Squad Battle. ¿Por qué? Porque jugar contra la máquina me aburre. Así que vamos a hablar de temas online, pero creo que para un tema online, y que es, como digo, del que hablo, porque es del que entiendo, sería un poco aventurarme hablar de juegos en los que yo no compito, en los que yo no juego. Tampoco puedo hablar de Clubes Pro, que también está la gente mosqueadísima. Tampoco puedo hablar de modo carrera porque son modos de juego que no consumo, aunque Clubes Pro sea online, yo no lo consumo. Pero creo que dentro de FIFA Ultimate Team no sería muy complicado añadir un editor de equipaciones para que tú pudieras editar tu propia equipación y jugar con tu propia equipación. Está muy guapo que haya licencias, que puedas jugar con la equipación del club que te dé la gana, pero no creo que cueste mucho trabajo añadir un editor de equipaciones. Es que sería súper fácil y además, pues, podríamos usar las equipaciones que nos diese la gana. Aunque el rival no las viese, da igual, pero que tú por lo menos sí las pudieras ver y que, o bueno, quedase visualmente bonito para ti, que es una tontería también. Pero bueno, es una cosa que se podía implementar y darle un poquito más de valor a este videojuego. Otro aspecto a mejorar son las probabilidades de los sobres. Y no me refiero a las probabilidades de los sobres cuando te vas a tienda y abres un sobre de oro de 6.500 o de lo que sea. No, no me refiero a eso. Me refiero a las probabilidades de los sobres a la hora de jugar, por ejemplo, Fudra. Hay veces que ganas un Fudra y lo que te dan por ganar un Fudra es una auténtica basura, una auténtica mierda. Hay veces, y hay miles de casos, en los que has ganado un Fudra y no te ha dado con la recompensa para llegar a las 15.000 monedas que te ha costado el Fudra. Joder, ganar un Fudra y ganar 4 partidos seguidos es algo difícil y que no todo el mundo consigue. ¿Cómo puede ser que llegues a una final de Fudra y ni siquiera saques monedas? Con lo que te dan como para poder pagar ese Fudra. Es verdad que hay veces que dan recompensas brutales como 45.000 monedas o algo así, un sobre de 50.000, un megasobre o un sobre de 15.000, van cambiándolas. Y hay veces que sí que sale rentable jugar un Fudra. Pero es que yo estoy convencido de que cada vez se juega menos Fudra porque es que no sirve, vamos, para nada. Porque es un modo de juego que al fin y al cabo si ganas un Fudra con lo que cuesta, con la de, bueno, Handicap, que es un tema del que vamos a hablar en este vídeo, vamos, sin ninguna duda, lo vamos a dejar ahí aparcado porque es que eso lo da para otro vídeo. Pero con lo que cuesta ganar un Fudra, que a veces llegues a la final del Fudra y no te ven una mierda, que a menos, yo que sé, que te dieran, por ejemplo, por ganar un Fudra un sobre de más 83 asegurados. Yo que sé, luego que te toque un 83 de media o más 85, que te toque el 85 más barato siempre, pero por lo menos algo que te motive a ganar un Fudra. Lo mismo ocurre cuando metes Fudra un Fudra. ¿Tú crees que es normal? ¿Tú crees que es normal? Que, por ejemplo, le pasó a Cacho hace poco en un directo. ¿Vosotros creéis que es normal que te gastes 100 o 200 euros en hacer un Puck Opening, que te toque un caminante y si eso, o que te toque dos paneles en un... ¿Qué eso ha pasado? O sea, hay gente que se ha gastado 100 euros en Puck Opening y le han tocado 4 o 5 paneles en 100 euros. ¿Qué menos que si metiese 12.000 Fudra un Fudra un Sport y diese, por ejemplo, yo que sé, un sobre de 100.000? Yo no te estoy diciendo ni que toquen algo más en los 100 euros, pero yo que sé. Porque en Jato de 12.000 Fudra un 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 Fudra. O un sobre de más 85 un jugador. Yo que sé, ya que el care es que la gente se carce la pata, por lo menos mejora eso, porque es que es ridículo la probabilidad que hay en los sobres a veces, de verdad, ridículo. Otro tema más que es acojonante, de verdad. Lo del gol de sake, eso que broma es. ¿A qué se debe? O sea, ¿a qué obedece esa mierda? ¿Por qué no arregláis eso? ¿Por qué actualizáis el juego y no sois capaces de arreglar eso? Yo entiendo que un juego tenga bug. Yo entiendo que haya hándicap, porque bueno, el fútbol al fin y al cabo, estamos hartos de ver, fin de semana tras fin de semana, que hay partidos de fútbol real, que a lo mejor un equipo tiene la posesión, pega 90 tiros, y el equipo que pega un tiro y va a puerta y marca, gana. Y dice, madre mía, hándicap de la vida real. Bueno, yo quiero decir que puede pasar, ¿vale? Puedo tragarme el hándicap, pero, por favor, lo del gol de sake. ¡Qué mierda, eh! Que tú estás jugando un partido en FUT Champions, que metas el 1-0 y que automáticamente tus jugadores se han retrasado mentales y te empate de gol de sake haciendo un triangulazo, se pare otro triangulazo, le pegas de espalda al jugador y la metas por la escuadra. Eso es ridículo, eso hay que arreglarlo. Eso no puede ser que esté en un juego en el que prácticamente online, todos sus modos son competitivos. Division Rival, competitivo. Y FUT Champions, competitivo, porque ¿quién juega partido único online? Nadie, nadie. Pero es que, además, en el futbolaje también vas a competir, ganar los máximos partidos posibles para llevarte la mejor recompensa posible, aunque luego sea una mierda. También es competitivo, entonces, no me lo explico. Otra cagada para mí, monumental, que deberían arreglar, sí o sí, lo de canjear la ficha de FUT Champions antes de que empiece la jornada. Eso, eso, ¿a qué viene? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esa mierda dentro de AdSport? ¿A quién se le ha ocurrido la gilipollez, con mayúsculas, de que una vez empiece la jornada tú no puedas canjear tu ficha? Tío, es que dan un paso para adelante y dan dos para atrás. Han cambiado lo de los partidos, antes eran 40, ahora son 30. Perfecto, me parece genial. Y das cuatro pasos para atrás, quitando que tú puedas canjear la ficha cuando tú quieras. ¿Qué más le da a AdSport que tú canjes la ficha el domingo a las 12 de la noche para jugarte los 30 partidos el domingo de madrugada? ¿Qué más le da? Haz una pregunta. Si yo, yo, trabajo de martes a viernes fuera de mi ciudad, por ejemplo, me voy con un camión por ahí a trabajar y estoy esos tres días fuera todas las semanas, de martes a viernes por la mañana, ¿yo cómo canjeo la ficha? ¿Cómo canjeo la ficha? Si las recompensas de FUT Champions las dan el jueves, la posibilidad de canjear la ficha los puntos me las dan el jueves y yo el jueves no estoy en mi casa, ¿cómo lo hago? Coño, dejar que la gente canje la ficha cuando quiera y si no, poner que se pueda canjear la ficha de FUT Champions en la aplicación o en la web app o en algún sitio, porque es que no tiene sentido. Otra cosa que se podría mejorar, y esto ya es a nivel personal, una opinión propia, es la animación de los jugadores rojos. Pues es cierto que antes era mensual, ahora es semanal, me gusta más esta opción, la opción de que puedas elegir al jugador que quieras, que salgan las opciones y que tú elijas al que más te gusta, pero no me negaréis que le quita mucha emoción, que antes cuando se abría, bajaba el sobre, se abría los paneles y decías, ay, a ver qué nacionalidad tiene, no sé qué, era como más emocionante. Y no quiero que vuelvan a lo de antes y ni que quiten lo de ahora, simplemente pienso que la unión de ambas cosas sería espectacular, que tú puedas elegir cuatro jugadores, por ejemplo, Agro 1, tengo que elegir entre cuatro jugadores, pues bueno, yo le doy y en vez de abrirse el player pick como un footdrag, que cayese un sobre, se abriesen los paneles y te mostrase al mejor jugador que hay dentro de esa elección. Y luego ya tú lo escojas o no lo escojas y escoge al que te dé la gana, a lo mejor es que te digo yo, está Lewandowski a 91, se te abre el panel, sale Lewandowski y luego dentro está Cristiano Ronaldo, bueno, Cristiano Ronaldo no podría estar por media, pero luego a lo mejor está, pues yo qué sé, Mané a 87 y te mola más Mané, pues coge a Mané, pero esa emoción de que se abre el panel y decís, por tu vez, no sé qué, te la quitan totalmente con lo de los player pick y creo que la unión de ambas cosas sería lo idóneo, perdón, pero vamos, ya es una cosa que es opinión mía, creo simplemente que podría quedar mejor. Y hablando ya del tema principal de este vídeo, que es el que en serio, yo he estado jugando FUT Champions, bueno, he grabado esto hoy lunes, ya sabéis que la jornada se cayeron los partidos, se quedaron los servidores, el viernes fue un Odebacle o el jueves, no se podía jugar, retrasaron la jornada, en fin, eso fue una auténtica locura, o sea que acaba la jornada el martes a las 8 de la mañana y yo he estado jugando ahora por la tarde y de verdad tengo un dolor de cabeza, tengo un dolor de cabeza, es natural, vosotros veis natural que yo no haya llorado prácticamente por nada en la vida y que jugando a este juego te den ganas de llorar, eso es natural, eso es natural y ya no hablo ni de Handicap, ni de Momentum, ni de Gaitas, hablo de servidores, hablo de servidores, si estáis viendo jugada, vamos a ver, bueno, una jugada en la que me vi con Mbappé por la banda, y Mbappé se tira y le parte las piernas al defensa, ¿vosotros creéis que eso es lo que yo quería hacer? No, lo primero que hice fue hacer un regate, un regate que el jugador no hace y lo segundo que hice, bueno, pues digo, voy a centrar, que como no puedo hacer otra cosa nada más que jugar a centrar, porque es lo único que, entre comillas, evita los lagazos, porque no puedo hacer regate, no puedo hacer nada, pues a la centrar se ha dicho y pues nada, le da tan tarde al círculo con el lag o con lo que sea, que al final, en vez de tener balón y centrar, lo que hace ya es haberlo perdido y partirle las piernas a un defensor. Otra jugada que estamos viendo por aquí es esta, en la que mi rival me ataca y pega un lagazo, un lagazo no, que se queda pillado, que pega un tirón que no me diría que se iba a quitar, y esto no está parado, es velocidad a tiempo real, y luego sigue y al final, pues lógicamente, la jugada termina siendo gol. ¿Qué queréis? ¿Cómo se puede jugar así a FUT Champions con estos servidores? Pero no son a FUT Champions, a Division Rivals, te pone a jugar por la tarde a Division Rivals entre semana y va igual de pastoso, es imposible jugar, es imposible, infumable, no se puede competir así, es imposible. Y en otros países la conexión es brutal, y en otros países la conexión va súper fluida, y parece que se está jugando a otro juego, y no me lo estoy inventando. Hay un montón de ProPlayer, Grammyssen, todos estos jugadores se han ido a Francia a jugar, el fin de semana pasado nuevamente creo que jugaron en Francia, y todos se han hecho 30-0, todos dicen que el juego es otro juego, que en España la conexión es una auténtica mierda. Y bueno, pues nada, nosotros aquí estamos tragando con esta conexión asquerosa, y de verdad esto es que realmente es pregonzoso. Porque aquí la pregunta es ¿cuándo juego? Porque, a ver, si tú te dedicas simplemente a jugar a FUT Champions, si tu vida es a jugar a FUT Champions, pues puedes repartirte los partidos de manera que juegues uno, vayan regular, te esperes, o juegues todos los partidos de madrugada, el domingo de madrugada, que es cuando suele ir bien, o el viernes recién abierta la jornada, también suele ir bien, a las horas en las que no juega la gente. Pero si tú tienes cosas que hacer, si tú tienes momentos de día en los que puedas jugar, y en ese momento del día la conexión va como una mierda, ¿qué haces? No juegas, o juegas con delay, o juegas con lag, o juegas con una conexión pastosísima, que no estás jugando prácticamente ni a FIFA 19, estás jugando a otro FIFA, y lo normal es que acabas frustrado, pegándole puñetazos a todos, reventándolo todo, porque eso de que te emparejaban con gente que más o menos está en una zona parecida a la tuya y tal, está muy bien sobre el papel, pero luego, yo qué quieras que te diga, yo he jugado contra gente que por lo menos se le nota a la lengua que ellos no están sintiendo ningún tipo de lag, porque juegan de otra manera, hacen regates, hacen de todo, y a mí me da los jugadores súper pastosos, y si te enfrentan contra un jugador que tiene una buena natencia, y tú tienes un server de mierda, te ganas sí o sí, y al final acabas reventándolo todo. Entonces, ¿cuándo juegas? ¿Cuándo juegas? Tienes que estar pensando, tienes que estar mirando, a ver cuándo había la conexión, si tienes un rato no puedes jugar, si tienes un rato, si tú quieres jugar por la tarde, el sábado por la tarde, porque es el rato que tienes para jugar a un juego que te ha costado 70 euros, no puedes jugar el sábado por la tarde, porque van mal los servidores, eso es, digamos, lícito, eso es posible en un juego que te cuesta la pasta, y bueno, si fuera un problema de servidores mundial, vale, pero es que pasa en España y en algunos países más, pero en Alemania, en Francia, los servidores van de puta madre, ¿por qué en España van mal? Y me estoy preguntando, ¿cuándo juego? ¿A qué hora juego? Pero lo peor no es eso, lo peor es, ¿a qué juego? Yo que soy un consumidor de juegos de FIFA online, que juego solamente online, ¿a qué juego? Si yo tengo ganas de jugar por la tarde, el sábado por la tarde, un rato, a un juego que me ha costado 70 euros, más otros 60 euros el año del PlayStation Plus, más la FIFA Pogging que le meten, porque al final prácticamente casi todo el mundo le mete algo, bueno, o el que no le meta lo mismo, pero yo creo que ya con lo que va del juego y con el PlayStation Plus vamos todos sobrados, o con lo que cueste en Equipor, no tengo ni idea, si yo quiero jugar un rato el sábado por la tarde, y no van bien los servidores, ni en Division Rival, ni en FUT Champions, ¿qué hago? ¿Me juego un partido amistoso? ¿De mierda? Porque si a mí no me gusta jugar ni modo carrera, ni el camino, ni nada, ¿qué juego? Ya no es cuando juego, ¿eh? ¿A qué juego? Si es que tengo un juego al que no puedo jugar, ¿por qué va mal? Lo peor de todo es que es vergonzoso, porque ya no es solo que les da igual, es que se ríen de nosotros, porque, tío, no lo arreglan, llevan ya un mes, me estáis diciendo que en un mes no habéis sido capaces de arreglar un servidor para un país, en serio, en el siglo XXI, de verdad me lo estás diciendo, con la pasta que tenéis, de verdad no podéis poner un servidor en condiciones, me lo estoy diciendo en serio, me estáis diciendo que en un año y pico, porque en FIBA 17 ha pasado lo mismo, y este problema de conectividad no es de ahora, me estáis diciendo que en todo ese tiempo no habéis tenido narices a solucionar este problema, con la gente que tenéis que tenéis trabajando ahí, no sois capaces de poner unos putos servidores en condiciones, lo peor de todo es que la gente se lo dice, le llueven las menciones en Twitter, le llueven las menciones por correo, le llueven las quejas, y les da igual, se lo pasan por los cojones, porque les da lo mismo, es que les da exactamente lo mismo, les suda la polla, hablando mal y pronto, y eso es lo peor, que se ríen de nosotros, y lo peor de todo es que no intentan arreglarlo, les da igual, lo dejan, nos meten ahí, ahí está Nistro, que es de noviembre, para que si queréis consigáis a Pedro Flapas, meteros a Pedro Flapas en los huevos y arreglar los servidores de una vez, sinceramente, resumiendo, me parece vergonzoso, me parece que se ríen de nosotros, y ahora vendrá el típico listo que me dice, y si te quejas tanto, ¿por qué juegas? Pues en primer lugar, juego porque tengo un canal de YouTube, si no, llevaría jugando al Fortnite ya bastante tiempo, y lo que me gusta subir es FIFA, y cuando el FIFA va bien, cuando FIFA va bien, cuando los servidores van bien, uno disfruta jugando, a mí me gusta, un juego de fútbol es el mejor que hay actualmente, por lo menos en mi opinión, y cuando los servidores van bien, disfruto jugando a este juego, ¿cuál es el problema? Que van bien, muy pocas veces, ¿por qué sigo jugando a FIFA? Porque tengo un canal de FIFA, porque mis seguidores son de FIFA, porque no quiero cambiar el contenido, y porque cuando va bien, me encanta FIFA, me encanta FIFA, por eso lo compro año tras año, si no, ¿por qué mierda iba a comprar año tras año el juego? Pero es que, si las cosas van mal, hay que decirlas, y hay que quejarse, aunque no vayan a hacer absolutamente nada, pero ¿qué hago? Por lo menos puedo expresarme aquí, y desahogarme, porque de verdad, he estado jugando un rato de FUT Champions, y entre el like, y las cosas que pasan, tenía un dolor de cabeza, tenía un dolor de cabeza, y es que iba a explotar, me iba a salir un bulto en el cuerpo, así que bueno, por lo menos, puedo desahogarme aquí con vosotros. Así que bueno, chavales, no sé qué opinaréis, no sé qué pensaréis, no sé cuál es vuestra opinión, si os pasa, si a vosotros os va a lagar, o si no, si estaréis de acuerdo en las cosas que os he contado, o si no, me lo podéis dejar de todas formas, cualquier opinión en los comentarios, siempre hablando desde el respeto, lo pido por favor, y como dicho al principio del vídeo, pues bueno, si dejáis un pedazo de like, y lo vean, ¿vale? Así que lo dicho chicos, un saludo, y gracias por escucharme un día más, nos vemos mañana, con un nuevo vídeo en el canal. Adiós.